David León, a las pocas horas de darse a conocer los videos, David León cometió el error en una entrevista de aceptar que los videos eran de él y que habían sido sustraídos. Entonces, no se configura tampoco este delito de que alguien los espió. Porque son dos momentos muy distintos. Uno, el momento en el que está en su casa y el momento en el que está en un restaurante. Ahora, en el momento en el que está en su casa, inclusive es el propio David León el que está acomodando el teléfono o la cámara con la que grabó, porque hay previos a ese video. Y vuelvo a insistir, David León dijo, yo grabé los videos como protección para que quedara la constancia de que sí se estaban dando y recibiendo las aportaciones por si alguien me preguntaba. Nada más que fueron sustraídos. En la historia, tiempo después nos enteramos que David León tenía un socio. Un socio con el que tenía este despacho. Y que años después, este socio ya dejó de ser socio de David León y se fue a trabajar con cabeza de vaca. Y al parecer, un empleado de David León sustrajo los 75 videos que existían. Los 75 videos que tenía guardados David León. Y este ex socio que estaba con cabeza de vaca localizó al empleado y le compró los videos. Esto es extraoficial, el hecho de que Cabeza de Vaca fue el que le dio este video a Latinos. Y que forma parte de una gran colección de videos que tiene. Que son muy diferentes a los 12 videos que dice la versión popular que tiene Peña Nieto. Los que sí son un hecho es porque David León acepta que sí grabó, porque con eso se protegía de las entregas y que los videos fueron sustraídos. Eso lo dijo David León a los primeros días. Después negó, después ya no quiso declarar. Cuando ya tiene un abogado que te empieza a decir no digas estupideces, pues ya comienzan a guardar silencio y comienzan a negar las cosas. Pero en cuestión de horas cometieron errores gravísimos entre López Obrador y David León a declarar cosas que enterraron a Pío. Y la verdad es que ahí están los videos. O sea, tampoco es un mito urbano. Ahí están los videos. Y le han hecho un daño terrible a López Obrador. ¿Hay más videos? ¿Cabeza de Vaca negoció su libertad a cambio de no soltar más videos? Eso sí sería no tener madre. Porque Cabeza de Vaca estaba a un paso de estar en la cárcel. A un paso. Hay quienes lo acusan de estar de verdad involucrado en el crimen organizado en Tamaulipas. De tener cuestiones ahí de enriquecimiento ilícito, de otras cuestiones que se le señaló desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Y de pronto Cabeza de Vaca, bueno, hasta ganó Morena en Tamaulipas. En un proceso muy raro, en un proceso electoral muy raro, que parecía que Cabeza de Vaca es el que lo había echado a perder. Y finalmente Cabeza de Vaca se va a ir a su casa tranquilamente. Nadie lo va a perseguir. ¿Tienen ellos la oportunidad de destruir a López Obrador con los videos? Sí. Pero están anteponiendo el interés del país con tal de tener ellos aquí en gobierno de los cojones con una serie de videos que tarde o temprano se pueden hacer públicos si se les ocurriera ir más allá de una nota periodística. En julio, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEDE, informó al Consejo de la Judicatura Federal que la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente, continúa abierta. La dependencia de la Fiscalía General de la República afirmó que notificó la propuesta de no ejercer acción penal en contra del hermano de López Obrador, pues aún no se emitía una postura por parte de la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales. En aquel momento exoneraron a Pío, pero la investigación sigue abierta y estos casos recientes en que declara que vaya a declarar su hermano pareciera ya un fastidio por parte de Pío López Obrador y un reclamo al propio AMLO para que sea él el que ya por fin resuelva esto. Esto de haber dicho en algún momento que eran aportaciones, que es lo que tiene enterrado a Pío. Coinciden muchas cosas para la autoridad electoral, muchas y es a lo que le tienen miedo. Siguen pegándole a Lorenzo Córdoba, pero Lorenzo Córdoba tiene que hacer una investigación muy amplia de esto y hay elementos como el de que Pío López Obrador era el presidente de Morena en Chiapas. Que David León, el que le está entregando en dos momentos del video dinero y que en una libreta apunta que las aportaciones se están haciendo mensual y que ya llevaban un año haciendo esto, era en ese tiempo un asesor financiero del gobernador Manuel Velasco de Chiapas. Es decir, que una persona que mueve el dinero del gobernador de Chiapas estaba sentada frente al presidente de Morena de Chiapas. Al final de cuentas, Pío López Obrador no solamente era el hermano, era el presidente del partido Morena en Chiapas cuando López Obrador era el presidente de Morena a nivel nacional. Morena, un partido que coincide que se llama Movimiento. Eso que acusa la defensa de decir que Movimiento no significa más. Sí, se llama Movimiento de Regeneración Nacional.